¡Ey! Esta noche todos amigos, amigas, les cuidamos ¡Ey! ¡Goza, goza, goza, chiquilla! Con esta cumbia que van a estar, vamos a cantar para la ciudad Con esta cumbia que van a estar, vamos a cantar para la ciudad Por eso es un día que van a estar, vamos a cantar para la ciudad Y se vayan sabrosos amigos de Tienes Clamados de Cotepé Goza, 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 goza Goza, goza, goza Goza, goza, goza Goza, goza, goza Goza, goza Goza, goza, goza 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 No vean el gordo, no vean el gordo 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 Yo arriba ponemos deditos Vean, yo dije mi vida Arriba me toca de ese ritmo de aquí de galería No doy mi vida Porque soy porque soy enamorado A mi cariño se la prueba en la encendilla Porque soy porque soy enamorado A mi cariño se la prueba en la encendilla No te digo encendilla Regresa por la voz No te digas el alma que muerda el corazón No te digas el alma que muerda el corazón Regresa por favor No te digas el alma que muerda el corazón Ay Cecil que me digas de limpiar Ay Cecil no me puedo controlar Ay Cecil se me digas de limpiar Ay Cecil no me puedo controlar Ay Cecil se me digas de limpiar Ay Cecil no me puedo controlar Ay Cecil se me digas de limpiar Ay Cecil no me puedo controlar ¡Eso! 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 Goza, goza, goza Así, así, así Baila chapita, baila chapita Baila chapita Baila chapita Baila chapita Baila chapita Baila chapita Y gozando por todo esto, ¿qué? Yo digo de... ¡Trabada! ¡Te guéas, te guéas, te guéas! ¡Te 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 guéas, te guéas! ¡Trabada! ¡Te guéas, te guéas! 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 ¡Te guéas, te guéas, te guéas! ¡Te guéas, te guéas! ¡Te guéas, te guéas, te guéas! ¡Te guéas! ¡Te guéas! Ese pasito, ese pasito 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 Cumbia, cumbia Así, así, así Ese pasito, ese pasito 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 Baila, compadre, baila, baila, amor Se va, se va, se va Vámonos Sale para tener clavadas Y va, se ve Órale, cuñado El tema de la Cumbia de los Pajaritos Los somos sabrositos para la guitarra de Adriel Santiago Cuarta Manzana Chontla, Supernoche Y viene a todos los somos bonitos para que usted la maile sabrosa, mi gente Es casado y le pegan al ritmo de Cumbia y dice Pobre de mi compadre ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Cuál no llame? No salía ni elegida ¿Hombre? Ya tengo la ronda ¿Muy? Tu mujer es celosa Tóxica ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? La que tiene lo vacila ¿Qué le pegan al ritmo de Cumbia y Cumbia y Cumbia y Cumbia y Cumbia? La que tiene lo vacila y Cumbia 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 y Cumb Cuando él era soldero, tiene un pedido tremendo La llama papalita, siempre te va a morir La llama papalita, me admiraba y amaba Ahora el gran hijo es hombre, tiene cara malgada Estás a dile pez, me necesito por ahí Y ahora, el saborcito Y ahora, el saborcito La cual deja Mola, comale, mola, comale Allá por la peluja Así, un ratito, brazo Por el sabor caballero, por el sabor Yeah, yeah, yeah Como voces caballero, como voces caballero Ahí está el estilo y el sabor Móvate gordo, móvate gordo Ahora gordo Así, un ratito, así Música ¡Móvate gordo! ¡Eh! 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 ¡Eso! ¡No se que goza, no se que goza! Ahora viene la guitarrita sabrosa La guitarrita sabrosa De Adrián Santiago ¡Vamos! 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 Buena, 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 buena Buena mi sabor, buena mi sabor Con el estilo, con el estilo y sabor Quiere, quiere, quiere Con el estilo, con el estilo ¡Ejé! ¡Vale la barba! ¡Tú te lees! ¡Tú te lees! ¡Vale la que mueve, la que mueve! ¡Vale el sabor, vale el sabor! ¡Vale el sabor! ¡Vale el sabor! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Padre chiquilla cariñosa! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Órale!